Recibe el sindicato minero una copia certificada del documento que deja sin efecto el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Determinación de la Relación Laboral con Mexicana de Cananea. Con fecha 16 de abril, el documento señala que, con apoyo en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para que se respeten los derechos laborales del trabajador y no se ejecute el laudo. Firma Antonio Rebollo Torres, juez de segundo distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal. De lo cual, pues, les hemos proporcionado una copia a ustedes los medios, esto para ver y demostrar que cuando los trabajadores hablamos, lo hacemos de una manera responsable y no a la deriva. Aquí tenemos el documento en el cual nos protege y el cual, pues, nos permite a nosotros los trabajadores seguir ampliando nuestra defensa. Agregó que se trabaja también en un amparo colectivo e individual por cada uno de los mineros sindicalizados, con lo que se demuestra que todo se hace dentro del marco de la ley. Explotando vaya todos los recursos que nos protegen a los trabajadores, lo vamos a hacer de una manera positiva, sin arriesgar a ningún compañero, y aprovechar, pues, estos momentos para pedirle al presidente de la República que saque las fuerzas públicas de Cananea. Enviados especiales, Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón. Gracias.